Comediante sufre fuerte percance y vive para contarlo. El comediante Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, la madrugada de este domingo sufrió un accidente automovilístico junto con su equipo de trabajo, esto cuando se dirigía del municipio de Tlapezco a la Ciudad de México. El accidente ocurrió cuando en la camioneta en la que viajaban, el chofer en una curva cerrada derrapó dando a dar a un barranco de aproximadamente de 2 metros de profundidad. El vehículo terminó con muchos daños y según imágenes compartidas en el Facebook por El Costeño, contó que el accidente causó lesiones y afortunadamente no hubo víctimas, teniendo solo los golpes por el impacto, informó Edgar Rayo Villalbazo.